Welcome to the business company Ricky Master Llevo semanas ahorrando A ver si compro un móvil simple Resulta raro que te llame en mi cumple Pero bueno, yo sé que tienes problemas más grandes Y que el mío en tu agenda resulte ser el más simple Solo llamaba pa' saludarte y decirte Que la vida aquí no es como pensaste Es fin de semana, salgo con los homies Y no tengo ni vaqueros pa' lucirme ante las babies Los zapatos rojos que mandaste La camisa negra y el pantalón que compraste Dice que son pa' sus hijos Y que cuando te lo avisó por móvil no te quejaste Hoy te pregunto ¿Qué opinas tú de este asunto? Sé que te fuiste feliz pensando que me dejabas en buenas manos Pero mamá con ella yo nunca disfruto Si entiendes el problema pero con esta inquietud no puedo relajarme La tía Mari no comprende que con este maltrato solo va a retrasarme Y cuando te llamo tú me dices que vendrás muy pronto para recogerme Sé que es su cobijo y no soy su hijo Solo era pa' contarte Mañana empezaré en Luanga Y como quieres que suponga Que cuando salga por la puerta ni se fijara en las zapatillas que en mis piernas ponga Pues claro que es raro la ropa la lavo yo Que todo lo malo que ocurre lo hago yo Sé que debo aguantar y que el mal vivir debo soportar Y ni siquiera llego en casa hasta las cantas Ya no como siempre es dolor Notas mi tristeza cuando me hablas por el fondo No sé si tú lo sabes pero ayer llegó la poli a hablarme de un problema ajeno y ella no se interesó No sé si entiendes el problema pero con esta inquietud no puedo relajarme La tía Mari no comprende que con este maltrato solo va a retrasarme Y cuando te llamo tú me dices que vendrás muy pronto para recogerme Sé que es su cobijo y no soy su hijo solo era pa' contarte Llegué a la noche antes de ir a dormir Mamá un abrazo tío yo quiero sentir No sé cómo tiran las cosas por ahí Cuando te fuiste mi mundo se hizo gris Soy víctima, víctima en el hogar Soy la oveja nega el que lo hace todo siempre mal El mando ni puede tocar pero está con sus hijos viendo la tele en el sofá Me llaman cruzo de la calle Quise haberme visto ayer en la SAE Hace todo pa' facilitarme Anoche hizo que pasara hambre Mamá, 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 eh Cuánto tiempo más tengo que esperar No sé mi ven si la podría aguantar, eh No sé si entiendes el problema pero con esta inquietud no puedo relajarme La tía Mari no comprende que con este maltrato solo va a retrasarme Y cuando te llamo tú me dices que vendrás muy pronto para recogerme Sé que es su cobijo y no soy su hijo Solo era pa' contarte No sé si entiendes el problema pero con esta inquietud no puedo relajarme La tía Mari no comprende que con este maltrato solo va a retrasarme Y cuando te llamo tú me dices que vendrás muy pronto para recogerme Solo era pa' contarte Ella no la ya produjo